Bien, jóvenes, buenas tardes. Y vamos ya a entrar al módulo 7, que se titula nómina de pagos. Aquí vamos a ver las diferentes nóminas. Vamos a hacer hincapié en la nómina regular, que es la nómina que se paga regularmente en las empresas. Y vamos a trabajar con las diferentes nóminas, nóminas de prestaciones, nóminas de vacaciones, nómina de participación en los beneficios, la nómina del salario de Navidad y la nómina regular, cinco nóminas. Vamos a ver en este módulo. Así que ya saben, las deducciones que se hacen por nómina, el impuesto sobre la renta, la seguridad social, todo eso lo vamos a calcular aquí en este módulo. Bien. El objetivo general de este módulo es que los participantes estarán en la capacidad de realizar nómina de pagos de acuerdo a los procedimientos contables. Ustedes van a tener un material de apoyo en donde, muy claro, en donde se les explica paso por paso cómo se hacen cada una de las nóminas. Con ese material de apoyo, ustedes pueden hacer sus nóminas sin dificultad. Bien. Entonces, vamos a ver el cronograma que tenemos para este módulo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si se ve. ¿Qué dice? Bueno, no tenemos. Ok, entonces aquí tenemos el cronograma de este módulo que comienza hoy y termina el 23 de la próxima semana. Entonces tenemos, aquí tenemos varios temas. Aquí hay un error. Entonces tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco temas. En estos cinco temas vamos a ver todo lo concerniente a las diferentes nóminas. Entonces tenemos un encuentro hoy, el miércoles, el viernes, el lunes y el miércoles. Recuerden lo que les dije del 23, eso lo ajustamos más adelante. Tenemos diferentes. No, no. No está presentando pantalla. Dice cronograma todavía. Ah, pues déjame un momentito. Un momento. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces aquí está. Son cinco temas. Vamos a ver, en el primer tema vamos a ver la parte esencial, el salario ordinario, las horas extras, la feriada, la nocturna y el valor de la hora normal del trabajo. Y después vamos a ver las deducciones. Después de las deducciones vamos a ver la parte de cada una de las nóminas. La nómina regular, la de salario de Navidad, de vacaciones, participación en beneficio y las prestaciones laborales. Eso es lo que vamos a ver aquí. Como les dije, comenzamos hoy, terminamos el viernes 23. ¿Qué vamos a tener? Hay diferentes actividades. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro actividades y tres foros. Cuatro actividades y tres foros y la evaluación escrita. Eso es, vamos a trabajar mucho en este módulo. Así que ya saben, cualquier pregunta que tengan del cronograma me dejan saber. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos aquí. Aquí era que estábamos. Ok. Entonces vamos a comenzar y vamos a entrar ya en materia desde ahora. El primer tema, vamos a realizar la nómina de pago. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver los tipos de salario primero y cómo se calcula el valor de la hora ordinaria de trabajo. Y a partir de ahí, calcular el valor de la hora extraordinaria de la jornada nocturna, la jornada en descanso semanal y la jornada feriada. Entonces vamos a definir nómina primero. La nómina es la suma de todos los registros financieros de los ingresos de los empleados, vacaciones, prestaciones, salario de Navidad, participación, deducciones y retenciones. Es decir, la nómina es ese documento o ese reporte que se realiza para calcular lo que el empleado se ganó, trabajó y se ganó, devengó en ese periodo. Pero también vamos a registrar y a calcular las deducciones y las retenciones que establece la ley que se debe hacer por nómina. Entonces tenemos diferentes tipos de ingreso. Fíjense, vamos a darle para atrás. El salario ordinario es lo que se le paga a los trabajadores por su trabajo, por lo que, por el servicio que está ofreciendo. Eso es lo que se llama salario ordinario. Usted le pregunta a alguien, ¿y cuánto tú ganas o cuánto te pagan? Ah, me pagan 20 mil. Eso 20 mil se lo paga mensual, a menos que no le digan, no, me pagan 5 mil semanal o me pagan 3 mil semanal, a menos que se lo diga. Bien, entonces, si no le expresan cuál es la frecuencia, entonces entendemos que el salario es mensual. Bien, entonces el salario ordinario, el salario que se le paga al trabajador por su servicio. Entonces, este salario ordinario comprende la jornada de trabajo. Se dice que la jornada de trabajo tiene 44 horas a la semana. Entonces, el salario ordinario es el que corresponde a esas 44 horas. Y tenemos diferentes salarios que la ley o que se norma, ¿verdad? Entonces, los salarios se establecen dependiendo del sector donde esté ubicada la empresa. Una empresa que sea, por ejemplo, Zona Franca, no es lo mismo que una farmacia. No es lo mismo una farmacia pequeña, una farmacia que está aquí en el barrio, a una farmacia que ya tenga muchos años y que sea una farmacia que tengan sucursales en todo el país. No es lo mismo. Aunque hagan, aunque las dos personas hagan el mismo trabajo, no van a tener el mismo salario. Entonces, importante, estos salarios que ustedes van a ver aquí son lo que establece la ley como mínimos, salarios mínimos. Y eso es, y vamos a trabajar con ellos. Ahora bien, si hay un salario que está por encima de estos que yo les voy a presentar, excelente. Pero ya la ley no tiene nada que ver con eso. Bien, entonces tenemos, fíjense, las empresas, ustedes saben que tienen capital. Cuando se redactan los estatutos, o cuando los socios dicen, vamos a hacer una empresa, vamos a montar un negocio, yo voy a aportar tanto, tú aportas tanto. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estábamos viendo la cuenta de capital. Entonces, todas las empresas tienen un capital. Bien, un capital, capital social. Las empresas que tienen un capital mayor a cuatro millones tienen un salario mínimo para sus trabajadores de diecisiete mil seiscientos pesos. Ahora, las empresas que tienen un capital de más de dos millones de pesos y menos de cuatro millones tienen un salario mínimo para sus trabajadores de doce mil ciento siete. Las empresas que tienen un capital de menos de dos millones tienen un salario mínimo para sus trabajadores de diez mil setecientos treinta pesos. Las empresas de seguridad tienen un salario mínimo de quince mil pesos y las empresas de zona franca tienen un salario mínimo de quince mil no es diez mil. Ellos modificaron esto. Entonces, aquí es quince mil también. Zona franca y empresas de seguridad tienen el mismo salario quince mil. Bien, entonces, estos son los salarios del sector no sectorizado. Importante. Estos cuatro de aquí son salarios del sector no sectorizado, pero igual hay otros sectores y ¿cuáles son esos sectores? Tenemos el sector tenemos el sector de hoteles, restaurantes, pica pollo y etcétera, ¿verdad? Esos tienen otro salario, otro salario mínimo. Los agricultores en el campo, esos tienen otro salario mínimo y así el salario mínimo es por el sector en donde se encuentra la empresa y el sector no sectorizado tiene estos, el sector no sectorizado tiene estos salarios. Una empresa pequeña que tiene una secretaria le va a pagar diez mil setecientos treinta, pero si es una empresa grande, aunque hagan la misma, el mismo trabajo, el salario mínimo va a ser de diecisiete mil seiscientos treinta. Todo va a depender del capital que tenga la empresa. Bien, entonces, como les dije, estos son los salarios que se norman, que regulan. A partir de ese salario ya no hay inconveniente porque es un beneficio para el trabajador y todo lo que sea beneficio para el trabajador sea bienvenido. Entonces, tenemos aquí, seguimos con los tipos de ingresos, ya dijimos que esta es la retribución que se paga al trabajador por el trabajo que realiza, por ese servicio que está ofreciendo. Y esto abarca cuarenta y cuatro horas a la semana. Las horas extraordinarias es el salario que se le paga al trabajador en una jornada en exceso. ¿Qué significa jornada en exceso? Toda aquella jornada por encima de las cuarenta y cuatro horas. Bien, tenemos las horas feriadas que es el pago que se le hace al trabajador cuando trabaja en los días declarados como feriados. Veintisiete de febrero, eso es un día declarado feriado. Si usted va a trabajar, tienen que pagarle de una manera que vamos a verlo más adelante. Subsidio para accidente laboral no es un salario más que los tres primeros días que por costumbre en las empresas se le paga cuando el empleado tiene un accidente laboral. Después de los tres primeros días, quien le paga es otra institución que se llama IDOPRIL, anteriormente se llamaba ARL. y esa ARL le paga directamente al trabajador. Le apertura una cuenta y le paga. Tenemos el subsidio por enfermedad común y el subsidio por maternidad. El subsidio por enfermedad común al trabajador no se le paga, es decir, no es salario. Usted se enferma que la tienen que operar de la vesícula y le dan una licencia por un mes. Usted lleva esa licencia a su empresa. La empresa no tiene que pagarle durante ese mes y que hace un proceso para solicitar un subsidio por enfermedad común pero no le paga. Bien, entonces en ese proceso viene una cantidad de dinero que el sistema de seguridad social le devuelve al trabajador. pero esa cantidad de dinero se le devuelve a través de un organismo a la empresa. Cuando la empresa lo recibe se lo paga al trabajador pero es subsidio no salario. El subsidio de maternidad según la UQ está desde la ley la empresa debe pagarle a toda mujer trabajadora en su periodo de pre y post natal. Es decir, que es un salario. Comisiones e incentivos muchas empresas tienen esto implementado o unas comisiones por ejemplo a los vendedores se le paga por una comisión e incentivos y logran la meta también a los trabajadores se les entrega cierta cantidad de dinero ya pueda ser mensual. Bien, entonces todo eso que hemos visto son tipos de ingresos tipos de ingresos salario ordinario horas extraordinarias horas feriadas el subsidio por accidente laboral los tres primeros días de esa licencia que se le paga al trabajador es salario el subsidio por maternidad que es salario el subsidio por enfermedad común no es salario y las comisiones e incentivos que se le pagan a los trabajadores entonces ahí vimos los tipos de ingresos que se tienen en una empresa ingresos de nóminas bien ingresos de nóminas ¿alguna pregunta? ¿jóvenes? ¿alguna pregunta? no no hay pregunta entonces vamos a continuar aquí tenemos ya vamos a explicarle lo que cómo se calculan las horas extras entonces las horas extras dijimos que son todas aquellas trabajadas en exceso de las cuarenta y cuatro horas ¿verdad? entonces tenemos más de cuarenta y cuatro horas y menos de sesenta y ocho horas entonces se paga al treinta y cinco por ciento vamos a ver de cuarenta más de cuarenta y cuatro y menos de sesenta y ocho las voy a pagar al treinta y cinco por ciento por encima del salario ordinario y cuando tengo más de sesenta y ocho horas trabajadas voy a pagar todas esas después de las sesenta y ocho las voy a pagar a un cien por ciento sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo también tengo las horas nocturnas las horas nocturnas las voy a pagar por encima de un quince por ciento del valor de la hora ordinaria de trabajo entonces aquí tengo tres porcentajes un treinta y cinco un cien por ciento y un quince por ciento de horas nocturnas las horas feriadas ya dijimos que las horas feriadas son aquellas que se trabajan en días declarados como feriado tanto por algunas leyes o por constitución o por la constitución entonces las horas feriadas se pagan al cien por ciento por encima del salario ordinario igual las horas que se trabajan en descanso semanal se pagan al cien por ciento por encima del valor de la hora ordinaria de trabajo bien vamos a ver ya está ya lo expliqué le expliqué esta también las comisiones y los incentivos las comisiones es un porcentaje que real que generalmente le pagan sobre una transacción comercial a los vendedores le dicen sobre las ventas te voy a dar un tres sobre los cobros te voy a dar un cuatro para incentivar los cobros un incentivo bueno si tú me termina si tú me termina la producción de la semana le vamos a dar un incentivo al final de mes tiene que que terminarme a tiempo semana por semana y le vamos a dar un incentivo eso es una cantidad de dinero mientras que una comisión es un porcentaje del dinero bien entonces jóvenes me gustaría saber si hay preguntas de esto que hemos hablado ustedes saben que falta la parte práctica que voy para allá un momentito bien entonces vamos a ver un momentito por favor vamos a ver vamos a buscar un excel para explicar un momentito por favor voy a buscar otra presentación un momento importante vamos a ver algo le voy a presentar algo esto lo doy yo en otro curso pero quiero presentarse bien miren pueden ver ahí que dice derecho laboral muy importante lo que vamos a aprender ahora con lo que vamos a aprender ahora es que vamos a aprender a hacer la nómina esto es la base recuerden que si no tenemos una buena base lo que vamos a colocar encima de esa base puede caerse puede desplomarse así que presten mucha atención entonces que vamos a hacer vamos a determinar el valor de la hora normal o hora ordinaria de trabajo para qué sirve eso sirve para hacer la nómina sirve para el cálculo de las vacaciones para el cálculo de las prestaciones laborales de la participación en los beneficios en fin sirve para todo para el cálculo de las horas extras para el cálculo de las horas nocturnas de las horas feriadas para todo entonces importante importante aprenderse este cuadrito que está aquí ese cuadrito está en su material de apoyo que yo se lo dejé no sé si han tenido oportunidad miren esto hay que aprendérselo qué quiere decir esto es como una conversión y esto es en el ámbito laboral entonces fíjense una semana tiene 5.5 días laborables una semana 5.5 días laborables una quincena tiene 11.91 días laborables un mes tiene 23.83 días laborables un año es igual a 12 meses un mes dos quincenas un año 52 semanas un mes es igual a 4.33 semanas y un día es igual a 8 horas recordándole que esta tabla es con relación a días laborables en la semana en el mes en la quincena en el año y esto es lo que usted se va a aprender para poder calcular la hora bien entonces ese cuadrito usted puede tomarle una foto ahora si gusta o puede tener su material de apoyo siempre a la mano ok entonces voy a salir de ahí si yo le digo por ejemplo que me calcule un salario que yo tengo mensual y que me lo lleve a salario diario por ejemplo aquí hay un ejemplo yo quiero ahora explicarle cómo voy a calcular un salario quincenal un salario semanal un salario diario y un salario por hora partiendo de que el salario mensual es de 25 mil vamos a ver yo necesito cuatro personas que me ayuden de las que están aquí cuatro personas que levanten la mano tengo a Genaro muy bien Genaro Genaro vamos a comenzar con Genaro Johanna la segunda muy bien que más vamos a comenzar con Genaro yo a Genaro tú me vas a calcular el salario quincenal Johanna tú me vas a calcular el salario semanal bien entonces el salario mensual es de 25 Genaro vamos contigo Genaro si yo gano 25 mil pesos al mes 25 al mes y yo te pregunto y cuánto será que yo gano quincenal Genaro anota ahí Genaro anota 25 mil coge tu calculadora o tu celular 25 mil lo anotaste Genaro anotaste me escuchas es como ya sí entonces Genaro anotaste 25 mil en la calculadora sí ok Genaro yo te pregunto yo te digo yo gano 25 mil pesos mensual y yo quisiera saber cuánto es eso el quincenal Genaro yo quisiera saber entonces me voy a la tablita acuérdense que ustedes están aprendiendo ok y busco mi salario es que mensual ¿verdad que sí? y yo quiero saber qué cuánto gano quincenal yo voy a buscar aquí un salario mensual y su equivalencia a quincenal vamos a ver Genaro ¿qué tú vas a hacer? tú vas a coger esos 25 mil pesos y lo vas a dividir entre el equivalente ¿cuál es el equivalente de quincena? 12.500 yo no te escucho Genaro 12.500 ¿y qué tú decidiste Genaro? lo dividí entre dos entre dos muy bien ¿por qué entre dos? porque fíjense el salario que yo di fue mensual y yo quería saber cuánto era quincenal entonces 25.000 entre dos que me da un salario quincenal muy bien Genaro gracias puedes deshabilitar el micrófono y ahora seguimos con Joana Joana ¿me escuchas? sí ok y ahora yo quiero saber yo gano 25.000 mensual pero yo quiero saber me dijeron en la compañía que me van a pagar semanal ahora pero yo no sé cuánto que me van a pagar y cuánto será ¿qué hago? 25.000 y quiero saber semanal busco aquí en la tabla mi equivalente busco mi salario mensual y el equivalente a semanal vamos a ver Joana ¿tú sabes? entonces divido 25.000 entre 5.5 o 25.000 entre 4 vamos a ver vamos a vamos a 4 ¿hay un 4 aquí en la tablita? no no pues descártalo descártalo ok entonces divido vamos ahora con 5.5 ajá entre 5 si tú dices 25.000 ¿qué dice aquí? una semana 25.000 es el salario semanal ajá 25.000 es el salario mensual mensual entonces descártalo ajá tú quieres saber el salario semanal si aquí dice semanal no dice semanal dice días entonces descártalo vamos a seguir buscando Joana si yo tengo un salario mensual y quiero saber cuánto gano semanal ¿qué hago con esta tablita mano? dividirlo entre 5.5 porque eso es lo que equivale a una semana no Joana ya lo descartamos ese aquí dice 5 una semana es igual a 5.5 días y yo quiero saber mi salario semanal si yo tengo un salario mensual y quiero saber cuál es el salario semanal tengo el mensual el del mes como yo dije al principio que dividimos el 25.000 entre las 4 semanas que tiene un mes pero y el mes tiene 4 semanas Joana tiene 4 semanas al mes si no recuerden estamos viendo vuelvo y repito estamos viendo los días laborables laborables hay un mes que tiene 4 pero hay un mes que tiene 5 y como hay un mes que tiene 4 y otro que tiene 5 tú no lo puedes dividir ni entre 4 ni entre 5 tienes que buscar un intermedio y cuál es ese intermedio Joana viendo la tablita tengo el salario mensual y quiero saber el semanal viendo la tablita Joana aquí en la tablita dice un mes es igual a 4.33 semanas entonces lo divido entre 4.33 excelente un mes es igual a 4.33 semanas ni 4 ni 5 un punto medio bien y recuerden que esos días que están aquí son laborables no es que ah no que la profe dijo que el mes tiene 4.33 semanas pero para trabajar para otra cosa no hay meses de 4 hay meses de 5 pero para calcular nómina 4.33 semanas tiene un mes correcto muy bien Johana gracias entonces necesito dos personas más dos personas más quiero que me calculen el salario diario y el salario por hora vamos a ver quienes están levantando la mano tengo a Ana Luisa y a Josmery Ana Luisa yo necesito que tú me calcules el salario diario si gano 25.000 mensual cuánto gano diario qué hago para calcularlo lo divido entre 8 horas el mes vamos para atrás yo quiero saber el salario diario diario cuánto yo gano en el día y en el mes de 95 cuánto me gano en el día busquenme la letra tengo un mes y quiero saber diario busquen el equivalente de una tabla aquí en la tabla es 8 8 horas entonces serían 3.125 mira Ana Luisa tú estás con este ¿verdad que sí? pero ahí te dice que un día pero el salario que yo te di es de un día no mensual mensual entonces tú me tienes que buscar aquí mensual convirtiéndomelo a mí vamos a ver ok 23.83 muy bien un mes tiene 3.83 días entonces voy a dividir los 25.000 entre 23.83 y eso me va a dar el salario diario comprendido sí muy bien entonces tengo a Josmery ¿verdad que sí? salario por hora Josmery tengo 25.000 mensual y quiero el salario ese no lo va a encontrar ahí tiene que hacer dos no vamos a ver Josmery tengo el salario mensual y quiero saber el salario por hora vamos a ver el que el que me da de días lo divido entre 8 excelente el que le dio de día Ana ese resultado lo voy a dividir entre 8 entonces como yo tengo un salario diario si tengo uno mensual voy a dividir el salario mensual entre 23.83 y eso me da salario diario de un día y ese salario diario de un día lo voy a dividir entre 8 y ahí tengo el salario por hora bien entonces aquí tengo la respuesta ahí está la respuesta salario quincenal semanal diario y por hora preguntas yo sé que es verdad estoy comenzando con las explicaciones pero a lo mejor hayan dudas continúo si muy bien entonces vamos a ver aquí vamos a saltar esto saltar eso saltar eso aquí ok aquí tenemos verdad la jornada extraordinaria dijimos que la extraordinaria son las horas en exceso a partir de la 44 día feriado de caso semanal y nocturno jornada horas en exceso de la jornada como como yo voy a calcular vamos a suponer vamos a coger este salario que nos dio ahorita de 131 con 14 131 con 14 cojan si pueden cojan su celular su calculadora o lo que tengan a mano que puedan hacer su cálculo yo tengo 131 con 14 de salario ordinario eso se llama valor ordinario de la hora de trabajo y yo tengo que calcular una hora en exceso de la jornada por encima de 44 y menos de 68 que hago esos 131 punto 14 yo voy a calcularle el 35 por ciento y eso me da 177 con 4 como calculo ese 35 por ciento de dos maneras mírenlo aquí de dos maneras tengo el salario ordinario por hora lo voy a multiplicar por el 35 por ciento el resultado el resultado se lo voy a sumar a mi salario ordinario y me va a dar 135 pero hay otra forma también a ese salario ordinario lo voy a multiplicar directamente por 1 punto 35 y me va a dar la misma respuesta este paso es más rápido pero pero si usted no se sabe este paso no puede hacer este este es el paso correcto que usted tiene que aprender y después entonces se aprende este este es más rápido multiplicar directamente por 1 punto 35 bien con el mismo salario yo quiero saber cuánto es el salario extra cuando se trabaja después de las 68 horas y dijimos que las esas horas extras se pagan al 100% por encima del salario ordinario si el salario ordinario dijimos que son 100 pesos y dijimos que estos se pagan al 100% entonces que yo voy a hacer 100% me va a dar 100 y que voy a hacer voy a sumar este resultado con este que está aquí y me va a dar en este caso 200 es lo mismo de yo decir el salario ordinario mirenlo ahí salario ordinario por hora y lo multiplico por 2 y me va a dar el resultado bien así se calcula las horas extras preguntas de las horas extras vamos a calcular ahora vamos a calcular ok aquí días feriados y descanso semanal dijimos ahorita que los días feriados y el descanso semanal se paga de igual manera se paga por encima de un 100% es decir que los días feriados descanso semanal y horas estas al 100% más de 68 se pagan igual bien se pagan igual entonces tenemos yo voy a buscar el porcentaje a mi salario ordinario por hora 100% me va a dar 100% voy a sumar este resultado con este de aquí y aquí lo tengo y me da 200% si yo domino esta parte si yo sé sacar el porcentaje sé sumárselo puedo hacerlo así y multiplico directamente 100 por 2 porque el 100% de una cantidad es la misma cantidad y si usted se lo va a sumar es lo mismo aquí que usted lo multiplique la jornada nocturna la jornada nocturna se paga por encima del 15% y la jornada nocturna que es eso de jornada nocturna vámonos para acá un momentito la jornada nocturna inicia a las 9 de la noche y termina a las 7 de la mañana o 6.59 de la mañana pero hay una jornada mixta que tiene periodos de la jornada nocturna y de la jornada diurna la diurna inicia a las 7 y termina a las 9 pero cuando esa mixta tiene más de 3 horas de la nocturna se convierte en nocturna es decir yo trabajé el día el viernes por ejemplo yo trabajé hasta la 1 de la mañana corrido de 8 a 1 entonces que yo tengo ahí yo tengo horas 9 de 9 a 1 cuántas horas son de 9 perdón de 9 de la noche a 1 de la mañana cuántas horas son 4 4 horas y que me dice que me dice el código de trabajo que cuando sea mayor de 3 ya es nocturna todas las tienen que pagar como nocturna bien entonces la jornada nocturna se paga por encima del 15 que yo voy a hacer voy a coger mi salario ordinario por hora y lo voy a multiplicar por el 15% luego yo voy a sumarle ese resultado a este valor aquí lo tengo 100 más el 15 y me va a dar 115 igual lo puedo hacer de la manera directa 100 por 1 punto 15 y me da 115 entonces ese es el valor de la hora nocturna este es el valor de la hora feriada y trabajada en descanso semanal así se calculan los diferentes tipos de ingresos pero estamos calculando el valor de la hora ya sea ordinaria extraordinaria feriada descanso semanal y nocturna cinco tipos de horas bien entonces vamos a hacer este ejercicio ahora necesito tres personas tres personas de las que no hayan participado vamos a ver tengo a dareles que no ha participado tengo a joana cruz tengo a maria martes rosario solemne tres personas de esas que mencioné por favor joana cruz muy bien joana maria me falta una y solemnes muy bien joana tú vas a calcularme diez horas extraordinarias maria maria tú me vas a calcular cinco horas nocturnas anótalo y solemne me va a calcular seis horas en descanso semanal bien sabiendo que el salario ordinario por hora es de noventa y dos con treinta y seis anoten noventa y dos con treinta y seis y vamos a comenzar con joana ¿verdad que sí? con joana joana diez horas extraordinarias y vamos a ponerla aquí te la voy a poner aquí diez horas extras pero para que dice treinta y cinco vamos a ver analízalo son diez diez horas extraordinarias ¿cuál es? ¿la del treinta y cinco o la del diez? la del treinta y cinco muy bien excelente ¿y por qué? porque usted me está pidiendo diez horas extraordinarias y diez más cuatro son de cuarenta y cuatro a menos de sesenta y ocho muy bien diez más cuarenta y cuatro más diez me da cincuenta y cuatro y cincuenta y cuatro en menos de sesenta y ocho muy bien joana entonces continúa noventa y dos treinta y seis ¿verdad que sí? ajá noventa y dos punto treinta y seis y son diez horas ok entonces me da yo calculé noventa y dos punto treinta y seis por treinta y cinco por treinta y cinco por ciento ajá ajá ok me da me da ay 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 profe perci noventa y dos punto treinta y seis por treinta y cinco eso es igual a treinta y dos a treinta y dos punto seis profe vamos a ver vamos a ver Johana dijimos que primero le vamos a sacar el porcentaje al salario ordinario ¿verdad? vamos a ir por paso tú tienes noventa y dos treinta y seis de salario ordinario ¿verdad que sí? ajá vamos a sacar el treinta y cinco por ciento queda treinta y dos como tú dices treinta y dos treinta y dos el segundo paso es sumarle ese resultado que en tu caso fue treinta y dos con treinta y dos sumárselo a la base ¿cuál fue tu base? noventa y dos con punto treinta y seis exacto entonces ese es tu salario extraordinario por hora y yo te estoy pidiendo que calcules diez horas extraordinarias vamos a ver ¿cuánto es eso? entonces el profe lo voy a calcular por diez exactamente ¿lo treinta y dos lo calculo por diez? no vamos de nuevo vamos de nuevo Johana los noventa y dos punto treinta y seis ¿perdó? los noventa y dos punto treinta y seis lo voy a calcular por los diez no no el salario ordinario que son noventa y dos con treinta y seis ¿verdad? le vas a buscar el treinta y cinco por ciento ¿cuánto te dio? ok denme un segundo el profe ¿el profe no me da? ¿cómo fue? lo calculé mal ¿no me da? ahorita te dio bien vamos a calcularlo de nuevo entonces los treinta y dos yo lo voy a multiplicar por los diez por los diez no tú se lo vas a sumar esos treinta y dos tú se lo vas a sumar al salario ordinario ¿cuánto fue el salario ordinario? noventa y dos punto treinta y seis entonces lo tiene que sumar súmaselo ok yo le calculé a los noventa y dos punto treinta y seis le calculé los treinta y dos le sumaste ajá le sumé ¿cuánto te dio? me dio ciento veinticuatro punto treinta y seis eso se llama salario extraordinario por hora y yo te estoy pidiendo que me calcule diez horas de salario extraordinario entonces ese monto que tú vas a hacer lo vas a multiplicar por esas diez horas ok me da lo multipliqué los ciento veinticuatro los ciento veinticuatro punto treinta y seis por la diez me da mil doscientos cuarenta y tres punto seis hay una diferencia de unos centavos pero está bien así es que se calcula muy bien seguimos María muy bien Joana gracias María ahora María va a calcular cinco horas nocturnas sabiendo que el salario ordinario por hora es de noventa y dos con treinta y seis María nocturna lo que yo voy a hacer primero será multiplicar el salario por hora por cinco por cinco espérate por cinco María no tú tienes primero que determinar el salario por hora nocturna y cómo se determina míralo aquí cómo yo voy a determinar el salario por hora nocturna aquí está tú vas a coger tu noventa y dos con treinta y seis y le vas a calcular el quince por ciento el quince por ciento me sale que es trece punto ochenta y cinco ok ese monto que tú vas a hacer con ese monto multiplicarlo por cinco no lo vas a sumar al salario ordinario por hora cuánto es noventa y dos con treinta y seis y cuánto te dio la hora nocturna ahora lo voy a sumar ok 106.21 me dio ok entonces eso se llama María salario hora nocturna yo te estoy diciendo cuántos serán cinco horas nocturnas que tú vas a hacer tú vas a multiplicar esa cantidad que te dio por la cantidad de horas que trabajó cuántas fueron fueron cinco esos esos 106 tú lo vas a multiplicar por esos cinco 531.05 531.05 531 exactamente muy bien muy bien vamos bien vamos bien porque tú es el paso entonces ahora va Soleni ¿verdad que sí? Soleni dice Johanna Abreu no Johanna eran cinco horas nocturnas entonces Soleni ahora vamos a calcular seis horas en descanso semanal tomando en cuenta que tenemos 92.36 de salario ordinario por hora seis horas vámonos para acá vámonos aquí descanso semanal día feriado y descanso semanal lo vamos a calcular de la misma manera vamos a ver 92.36 vamos a ver por el 100% exactamente me da 92.36 entonces eso que tú lo vas a hacer se lo va a sumar nuevamente a los 92.36 eso me da 18.47 segura sí hazlo de nuevo 92.36 ajá más 92.36 eso me da 184.72 muy bien entonces eso que te dio ahí ese resultado se llama salario descanso semanal 184.72 pero te estamos diciendo que trabajó seis horas en descanso semanal trabajó seis horas en domingo y no le corresponde trabajar en domingo y quiere saber cuánto le toca entonces que tú vas a hacer 184 lo voy a multiplicar a las seis horas exactamente eso me da 118 con 32 muy bien entonces aquí aquí tenemos aquí tenemos los resultados muy bien gracias solene sí mírenlo aquí el resultado 10 horas extraordinarias teniendo este como salario ordinario que yo hice aquí yo lo hice directo porque ya yo me sé el porcentaje porque ya yo me sé sacar el porciento yo digo 92.36 por 1.35 me da 124.68 lo multiplico por 10 y me da 1246 esa persona esta semana que trabajó 10 horas extraordinarias se ganó 1246.86 de horas extras igual a nocturna 92.36 por 1.15 me da 106 lo multiplico por la cantidad de horas que trabajó y me va a dar 531 que fue lo que se ganó por ese concepto o por ese tipo de ingreso de nómina y las horas trabajadas en descanso semanal las multiplique por dos directamente me da esto y la multiplico por la cantidad de horas que trabajó ese individuo en esa semana y aquí está bien esto es cálculo de horas extraordinarias horas nocturnas y horas en descanso semanal bien preguntas jóvenes no hay preguntas entonces yo voy ahora a explicarlo nuevamente ya en Excel y ahí ustedes me hacen las preguntas que ustedes consideren un momentito por favor ok jóvenes pueden ver un Excel ahí con el cuadrito azul muy bien entonces aquí tenemos nuestro cuadrito de la conversión y aquí tenemos dice determinación de la hora ordinaria de trabajo según este expresado el salario aquí tenemos aquí tenemos la expresión del salario diario semanal quincenal mensual mensual aquí tenemos el salario por día salario por hora y salario por hora bien si yo te doy a ti un salario por día vamos a buscarlo aquí de una vez un salario por día y yo quiero saber el salario por hora que voy a hacer con eso si ganas 700 diario a como le pagan la hora yo voy a dividir esos 700 entre 8 700 que es un día lo divido entre 8 y me va a dar el salario por hora mírenlo ahí 700 entre 8 y aquí ya está con la fórmula si yo tengo un salario semanal de 3 mil pesos y yo quiero saber el salario por día que hago lo voy a voy a buscar el salario diario busco aquí salario semanal y quiero saber el diario lo voy a dividir entre 5.5 y aquí está 3 mil entre 5.5 me va a dar 545 con 45 y ese salario se llama salario por día pero si yo quiero saber todavía de ese salario por día quiero saber cuál es el salario por hora vuelvo aquí salario por día lo divido entre 8 para saber el salario por hora y aquí yo tengo el salario por hora ordinaria igual aquí tengo un salario quincenal y quiero saber el salario diario vamos a ver si lo tengo quincenal y quiero saber el salario diario lo voy a dividir entre 11.91 me da 587 con 74 si ya lo tengo diario y quiero saber por hora lo divido entre 8 y ya ahí me da el salario por hora ordinaria el mensual que ya lo hicimos varias veces tengo el mensual quiero saber el salario por hora por día primero lo voy a dividir el mes entre 23.83 y si quiero el salario por día del salario por día voy a buscar el salario por hora lo voy a dividir entre 8 y me va a dar el salario por hora ordinaria del salario mensual lo divido entre 4.33 a la semana y ese salario semanal quiero saber el salario diario lo divido entre 5.5 y como me va a dar un salario diario yo quiero saber el salario por hora lo divido entre 8 y me da el salario ordinario por hora salario ordinario por hora y esos salarios ordinarios por hora es que le voy a calcular dependiendo el tipo de ingreso de nómina ya sea horas extraordinarias ya sea horas nocturnas horas feriadas u horas en descanso semanal entonces tenemos 4 tipos de horas o más bien 5 la ordinaria la extraordinaria que se divide en 2 la nocturna descanso semanal y la feriada bien entonces vámonos con este con este con esta explicación ahora yo tengo diferentes salarios y yo quiero saber el salario diario mírenlo aquí este salario está expresado en mes aquí estamos todavía con la hora ordinaria para poder calcular la extraordinaria los dos tipos la nocturna y la feriada que fue el mismo ejercicio que hicimos anteriormente mi salario mensual lo divido entre 23.83 y me va a dar como resultado el salario diario de ese salario diario lo voy a dividir entre 8 para que me dé un salario por hora ese salario por hora yo lo voy a multiplicar por el 35% para determinar el salario por horas extras cuando son por encima de 44 y por debajo de 68 aquí me da 32 con 33 y que yo voy a hacer yo voy a sumar esos 92 más esos 32 ahí está mírenlo ahí sumado sumo el salario ordinario más lo que me dio el porcentaje y me da el salario por hora extra pero igual si esas horas extras pasan de 68 a la semana yo voy a coger el mismo salario por hora ordinario lo voy a multiplicar por el 100% este es el resultado y yo voy a coger ambos mi salario ordinario más el 100% y me va a dar el salario por hora extraordinaria cuando son más de 68 a la semana y así con cada uno de esos salarios por aquí también tenemos los mismos salarios pero yo quiero determinar ahora la hora nocturna la hora nocturna con mi salario por hora aquí lo tengo por hora lo voy a multiplicar por el 15% y me da 1386 eso 1386 se lo voy a sumar a los 92 ahí está y eso me da el salario por hora nocturna salario por hora nocturna igual aquí el salario por hora feriada y el salario en descanso semanal se calcula de la misma manera que el salario por horas extras cuando pasan de las 68 y aquí tenemos el salario por hora ordinaria 92 con 36 lo voy a multiplicar por el 100% y ese resultado se lo voy a sumar a mi hora ordinaria mírenlo ahí a mi hora ordinaria y me va a dar esto 92 más 92 me va a dar 184 y eso se llama salario por hora feriada y también salario en descanso semanal bien entonces así es que se calcula la hora ordinaria la hora extraordinaria al 35 y al 100% la hora en salario nocturno la hora feriada y la hora en descanso semanal tenemos seis tipos de horas o tipos de ingresos para nómina alguna pregunta de esta explicación jóvenes por eso es que hay empleados que le dicen los yo no escucho tienen que pagar el doble o sea lo que significa el doble de lo que ellos ganan exactamente que hay empleados que dicen que cuando son días libres se lo tienen que pagar el doble el doble por eso es que ellos dicen que hay que pagárselo el doble porque porque se lo pagan aquí y se lo suman ustedes ven el doble el doble que lo están pagando así es Rosario ya saben ustedes de dónde sale eso está establecido en esos porcentajes en el código de trabajo la forma de cómo hacerlo este cálculo está establecido en el reglamento de aplicación del código de trabajo bien reglamento de aplicación del código de trabajo ahí ustedes lo encuentran pero yo se lo dejé en el material bien explicado detalle por detalle vamos a ver esa parte del material vamos a ver que creo que se lo colgué también en la plataforma ahora a ustedes les toca leer 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 vamos a ver vamos a compartir el material aquí pueden ver el material que dice bóndulo 7 sí ok este material lo hice yo muy muy detallado aquí habla la frecuencia de nómina los tipos de ingresos que ahí fue que comenzamos esto es de un sector cómo se calcula el salario extraordinario aquí le pongo en el artículo 203 del código de trabajo mírenlo ahí donde lo dice las horas feriadas salario nocturno y cómo se determina miren aquí yo lo explico ahí lo explico también ahí están todas las explicaciones el cuadrito se lo dejé aquí también y aquí está el cálculo de los diferentes tipos de ingresos salario ordinario todo lo que yo le acabo de explicar está ahí muy detallado muy detallado mírenlo aquí también muy detallado bien muy detallado esto fue lo que vimos hasta aquí ustedes leen hasta la página 7 y esta parte de la 8 eso fue lo que yo le acabo de explicar eso es lo que yo necesito que ustedes lean y cualquier pregunta me dejan saber pero además le voy a subir un videíto explicándole cómo se hacen esos cálculos que es para verdad para reforzar y tenemos en la plataforma tenemos un foro vamos a buscarlo muy importante igual que en los demás módulos que vayan trabajando según damos la clase por favor ustedes vieron ustedes vieron que es mucho material miren la clase de hoy todo lo que les expliqué el foro de discusión pueden ver la plataforma jóvenes no no la pueden ver no no y ahora sí ahora sí ok aquí está el módulo 7 tienen el cronograma de actividades el material de apoyo que es el que yo le compartí y el foro el foro el foro es de lo que hemos hablado fíjense los tipos de nómina la frecuencia de esta eso está en el material que es el salario ordinario y extraordinario está en el material y en lo que hablamos hoy también diga los porcentajes para el pago de los siguientes salarios salario extraordinario cuáles son los porcentajes salario nocturno como se paga salario feriado como se paga eso está fácil verdad si ustedes van haciendo anotaciones ya hasta esas respuestas pueden darlas sin dificultad entonces eso es lo que tenemos para hoy para hoy para mañana el miércoles ya vamos a ver otro tema que se llama deducciones y en ese tema ya sí yo le voy a dejar una una tarea bien le voy a dejar una tarea para ese tema que incluye algunos cálculos les voy a mandar también para que ustedes practiquen se lo voy a subir aquí varios ejercicios para calcular los diferentes salarios bien yo se lo mando y ustedes lo lo practican y me dicen profe tuve problema en este no tuve problema todo bien tuve muchos problemas no entendí nada lo que sea que le pase haciendo el ejercicio que le voy a subir ustedes me dejan saber por favor porque es muy importante si esto que estamos viendo ahora no se entiende entonces no podemos pasar al próximo tema eso es importante que ustedes lo entiendan bien preguntas los videitos se los voy a subir más tarde cuando termine aquí le subo le subo el video de cómo hacer estos cálculos preguntas preguntas no hay preguntas pues vamos a dejarlo hasta aquí jóvenes y ya será para el miércoles que nos vamos a volver a juntar recuerden que para el próximo viernes entonces vamos vamos a hacer algo vamos a cambiar esa fecha bien ¿Usted va a dejar una tarea? está el foro y le voy a subir un ejercicio sí ok usted podría subir el ejemplo que usted nos puso explicándonos el archivo también ok porque no se veía bien ok el archivo en excel claro se lo voy a subir también ok gracias ok pues muchísimas gracias y ahí estamos en contacto que duerman bien gracias 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 gracias